Es tendencia Hola Angie, feliz lunes allá, allá porque aquí no hay temporalidad Oye, fíjate que hicieron un descubrimiento muy importante Resulta que la luna no es solo de queso, no, también tiene agua Era 1969 cuando el hombre llegó a la luna Desde entonces las investigaciones por nuestro satélite natural han dado nuevos descubrimientos Y hoy la NASA confirma que hay rastros de agua en la superficie lunar Fue en el cráter Clavius, uno de los más grandes de la luna y que de hecho es visible desde la Tierra Donde se localizaron moléculas de H2O Lo que apoya la hipótesis de que podría estar distribuida por toda la superficie Y no solo en lugares fríos y sombreados Pero ¿Cómo llegó el agua hasta ahí? Los científicos de la NASA creen que los micrometeoritos que caen sobre la superficie lunar Transportando pequeñas cantidades de líquido Podrían depositar esta agua en el suelo lunar tras el impacto Otra posibilidad es que podría haber un proceso de dos etapas Mediante el cual el viento solar entrega hidrógeno a la superficie lunar Y provoca una reacción química con minerales en el suelo que contienen oxígeno Creando hidróxilo Y la radiación proveniente del bombardeo de los micrometeoritos Podría transformar ese hidróxilo en agua Aunque realmente no es una gran cantidad de líquido El hallazgo resulta emocionante porque plantea nuevas teorías de cómo se crea y persiste el agua en la superficie lunar Esperemos que las siguientes investigaciones avancen rápidamente Antes de que llegue la primera mujer y el siguiente hombre a la luna en 2024 Angie, eso es todo por hoy Regreso contigo al estudio Ay, ya me estoy mareando No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Y entérate antes que nadie de la información más relevante en el estado Facebook 24 Morelos Twitter Arroba 24 guión bajo Morelos Instagram Arroba 24 guión bajo Morelos YouTube 24 Morelos Y nuestro sitio web